Realmente una semana de mucho trabajo y sobre todo una gran y pero muy querida sorpresa porque realmente no esperábamos este operativo que viene a beneficiar no solamente al Juan Domingo Perón sino también a todos los barrios aledaños y la gente tanto, la comunidad educativa, o sea los padres, los alumnos, los docentes y el personal directivo de estas casas de estudio estamos sumamente agradecidos por ser nuevamente elegidos como sede de este operativo y más este año que se cumplen 20 años desde el día en que comenzó el operativo en este establecimiento. Producera, en el establecimiento se realizaron trámites, han sido anfitriones de algunos organismos ya que están trabajando. Sí, por supuesto que sí, ya ayer comenzó el curso para hacer la licencia de conducir. Hemos tenido una concurrencia de 400 personas, o sea que realmente es grande la expectativa y ahora lo que preguntan mucho es tema prótesis y otras cosas que yo les aclaré esta mañana temprano. Bueno, las calles del barrio están bien, el barrio en sí hermoseado, ¿no? El barrio sí está realmente muy lindo, así que la gente está muy contenta. Bueno, ¿cómo ve mañana a la mañana? ¿Mucha gente? Sí, como siempre, como siempre que se hizo acá el operativo siempre estuvo lleno y creo que este año no va a ser distinto. Estamos, vamos a decir, contentos en la comunidad con esta llegada que sabemos que muchas cosas nos van a solucionar en este tiempo difícil que estamos y estamos muy contentos en ese sentido. ¿Vecino hace cuánto tiempo? Yo vine cuando se creó el barrio, inclusive, vamos a decir, en la parte que hay mucha parte que la gente no sabe. Yo cuando, nosotros cuando vinimos, vinimos el buque piloto al Sina. Yo cuando nos inundamos, nosotros nos llevábamos en el buque y de ahí vinimos un grupo de personas que fueron los primeros que poblamos prácticamente el Juan Domingo Perón. Cuando eso era Camerún porque no tenía ni nombre, era sacarnos el barco y ubicarnos. Bueno, y vinimos acá, acá en donde estamos ahora, por ejemplo, que eran tiempos muy difíciles cuando eso, pero eran tiempos que no había nada. Ahora tenemos todo, ahora tenemos casa, cloaca, todo. Yo lo que siempre comento con los vecinos, con la comunidad, es cómo evolucionamos nosotros, cómo el barrio en sí. La mayoría de las casas, por ejemplo, siguen estando los vecinos que vinimos, o sea, nos arraigamos acá, defendimos y nos quedamos. En gran parte de Juan Domingo son gente que vinieron de los vagones, de los trenes, del buque, que quedaban sin casa. Entonces nosotros nos apropiamos de lo que hay en nuestra casa. O sea, quedamos y defendimos y hasta ahora está. Y lo que ha avanzado, tenemos una escuela, hasta mucho tiempo fue una de las mejores escuelas, más lindas que nosotros tuvimos, para mí. Sabino, tiene mucho que ver también lo que esté Marcano, el ahínco de los vecinos en crecer y también un Estado presente que quiso también, ¿no? Claro, el Estado es fundamental, sin el Estado no hacemos nada. Gracias.